Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar el séptimo episodio de la serie de Mediterráneo Madres, Amor y Vida. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la serie Madres. Concretamente, en este vídeo vamos a analizar el séptimo episodio de la serie. Como ya sabéis, la serie Madres se estrenó en exclusiva en Amazon Prime Video el pasado mes de mayo, pero desde el pasado mes de septiembre se puede ver semana tras semana en abierto en Telecinco y cada semana tenéis un nuevo análisis de Madres directamente aquí en YouTube. Así que si no quieres perderte el próximo vídeo, ya sabes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo directamente aquí a Play Again. ¿De qué forma vamos a analizar este séptimo episodio de Madres? Bueno, pues primero con un resumen, por supuesto con spoilers, donde os vamos a comentar lo más relevante que ocurre en este capítulo. Después lo analizaremos trama por trama y finalmente os daré mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos. En el séptimo episodio de la serie, mientras que Andy sufre un nuevo ataque, Duna está convencida de que alguien la ha violado por la noche. Natalia comienza a comprarle pastillas a Simone y acaba sufriendo un ataque. Marian le pide a su antigua jefa que la vuelva a readmitir. La policía llega para tomarle testimonio a Duna, que asegura que Andy la acompañó a la habitación, por lo que Carmen exige al hospital que tomen medidas contra él. Natalia no tiene más remedio que confesarle a Paula las pastillas que ha estado tomando. Luisa llama a Antonio para que regrese a Madrid debido a las acusaciones hacia Andy. Él se interroga a Andy sobre si violó o no a Duna, pero este sufrió un ataque y no se acuerda de nada. Marcos decide besar a uno de sus compañeros, pero este le rechaza amenazándole. Natalia intenta que su chico le perdone tras enterarse de lo que ha hecho. Olivia acaba confesándole a Simone que sabe que fue él el que robó las pastillas y que las vende en el hospital. Ignacio, el chico al que besó Marcos, es acusado por Elsa de hacerle fotos mientras está en el baño. De esa forma se descubre que fue él el que violó a Duna. Bueno, sin duda una de las principales tramas de este episodio es la violación de Duna. Sin duda una de las tramas más extrañas que ha ocurrido porque no sabe exactamente quién la ha violado, no sabe exactamente si finalmente ha sucedido o no. Sin duda ha sido una trama en la cual a mí me ha gustado porque ha ido evolucionando a lo largo del episodio. Primero sabemos que Duna ha sido en este caso violada, después no sabe quién es, después en este caso acusa a Andy de que fue él el que verdaderamente la violó. Después descubrimos, la verdad que es una sorpresa, que uno de los residentes, creo que es uno de los médicos, finalmente es quien sí que la ha violado. La verdad ha sido una trama que a mí me ha gustado mucho porque sobre todo también hay algunos otros personajes que verdaderamente adquieren una cierta importancia, como por ejemplo el personaje de Marcos, que estaba como muy ligado al personaje de Paula, pero en este capítulo sí que es verdad que está muy implicado en esta trama. La verdad, una trama que a mí me ha parecido muy buena, una de las mejores sin dudas de este capítulo. También hemos visto en este caso el ataque de Natalia. Natalia ha sufrido un ataque debido a las pastillas que está tomando y en este caso tanto su novio como Paula se enteran finalmente de la verdad. Sin duda era un secreto que Natalia no podía ocultar durante mucho tiempo. Veremos cómo va a afectar ahora a su relación o cómo va a afectar directamente a su salud, a la suya y a la del bebé. Pero sin duda este es un punto y aparte no solamente para la vida de Natalia, sino para su recuperación. Como hemos dicho, en este caso el personaje de Marcos ha tenido una cierta importancia en este episodio alejado de Paula, no solamente porque hemos podido ver su lado más tierno. En este caso se había pillado por un chico que finalmente no era gay y finalmente aparte era el que había violado a Duna, por lo que veremos cómo va a evolucionar este personaje a lo largo de los siguientes episodios. Sin duda el momento en el que hemos descubierto a ese verdadero violador, como os he dicho antes, para mí ha sido sin duda una de las mayores sorpresas del capítulo. Ya que verdaderamente este personaje yo creo que no lo había visto mucho, también es verdad que si piensas desde el principio. Bueno, se le está dando una importancia inesperada a este personaje que no se le había dado en anteriores capítulos, podría estar relacionado con la violación. Aunque sí que como entra directamente la trama de Marcos durante todo el capítulo piensas que se le está dando una importancia porque va a haber algo directamente con Marcos, aunque nos dan ese giro y descubrimos que no, que en realidad no es que vaya a tener nada con Marcos, sino que era el violador de Duna. Para mí ha sido un capítulo muy bueno, la verdad con tramas bastante potentes, tramas en las que verdaderamente todos han estado como en conflicto. Yo creo que ha sido un capítulo con muchísimos conflictos entre los personajes, no solamente consigo mismo, sino entre sí. Y yo sin duda a este episodio le pondría una nota de un 8,1 sobre 10. Bueno chicos, hasta aquí el análisis del séptimo capítulo de Madres, Amor y Vida. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau.